Herramienta polígono, selecciono la herramienta polígono con un control, restringo el movimiento, lo centro dentro de la página con la letra P. Entonces, aquí en propiedades tenemos que me dice que tengo tres lados o puntas, yo lo puedo subir a lo que yo desee. Aquí tengo cuatro lados, aquí tengo cinco, aquí tengo seis y así sucesivamente. Con F10, oprimo F10 o herramienta forma, voy la selección y en estos nodos con control empiezo a mover y me va formando una estrella o lo voy haciendo más grande. Otra cosa, con este nodo yo lo oprimo a ese lado y soltando control yo lo puedo ir girando y me va distorsionando esa figura. Ahora, le puedo aplicar color de fondo y de borde. Ya saben cómo aplicar borde. El borde es con el botón derecho del mouse tocando un color predeterminado. Para los fondos, con el mouse, botón izquierdo y selecciono el color deseado. Ahí mismo, en esta herramienta tengo otras herramientas que es estrella, selecciono estrella, acá le doy en propiedades más puntas, elevar menos profundidad o más profundidad, lo que yo desee. Que otra herramienta tengo acá mismo, acá este triángulo negrito dice que tengo más herramientas, cojo esta herramienta estrella. Esta es para hacer esta parte, aquí con herramienta forma, cualquier nodo que yo, esto me va cerrando, lo puedo girar y distorsionando. La otra herramienta que yo poseo ahí, cuál es, esta herramienta, herramienta estrella, estrella compleja, ya la vi. Papel gráfico, papel gráfico es solo esto, colocar acá, aquí yo cambio de, digo que este papel gráfico necesito 15 horizontales por 9 verticales. Entonces borro este y aplico el color este, ya teniendo esto, aplico con control y ya. Me salen estos cuadrados, estos cuadrados son independientes, control U, desagrupo y cojo cada cuadradito y lo voy pasando y sacando de ahí. Esto me sirve, digamos, para hacer unos, una ficha. ¿Cómo hago una ficha con esto? En una fotografía, selecciono una fotografía cualquiera. Voy a buscar una fotografía. Aquí estoy utilizando la fotografía de mi niete, de mi nietecito. Selecciono ahora papel gráfico. El papel gráfico lo selecciono acá y le digo que me lo deje de 10, aquí en propiedades cambio, de 10 por 10. Con control, que me quede un cuadrado perfecto, selecciono esta parte. Ahora, tengo la fotografía, tomo la fotografía, selecciono la fotografía, voy a efectos. Esto lo veremos más adelante con calma. Power click, situar dentro del contenedor. Esta foto, que estoy acá, ya la tengo seleccionada, la voy a aplicar en esta malla. Entonces, como lo voy a aplicar, clico en esta parte. Acá, la foto me queda acá porque yo tengo programado el computador para que me quede en esa parte. Entonces, el power click actúa de la siguiente manera. Yo, tres pasos que hay que dar. Efectos power click, situar dentro del contenedor. Selecciono la foto y la voy a meter acá. Ahora, editar contenido. Editar contenido es cambiar la posición de la fotografía dentro del power click. Acá lo estoy haciendo. Edito, corro la fotografía, veo que acá se me sale, va a quedar blanco. Entonces, amplio un poco la foto para que no me queden esos blancos. Le digo, efectos power click, finalizar la edición. Acá me queda completo. Yo desagrupo ahora toda esta malla. Control U. ¿Qué puedo hacer? Quitar un pedacito de esta fotografía. Cada cuadrado que tiene esa fotografía es una foto que me duplica dentro de ese cuadrado. Hagamos el ejemplo. Tengo acá, efectos power click, extraer. Es una foto completa que yo tengo acá. Ahora, cojo esta otra, cualquier cuadrado que tengo, efectos power click, extraer. Esa es otra foto que tengo ahí. Por decir algo, esta tiene uno, dos, tres, diez por diez, tiene cien fotografías. Diez por diez dan cien. Cien fotografías dentro de este cuadrado. O sea, que eso se me hace demasiado pesado. Esta es la herramienta papel gráfico. ¿Qué otra herramienta tengo acá? Espiral. Espiral. Es esto. Control. Aquí restringo el movimiento del espiral. Lo coloco más. Lo coloco menos. Tengo dos clases de espirales. Este es espiral. Espiral simétrico. O sea, cada espacio que hay de este sitio, de este sitio, acá, de este nodo, de este nodo, es igual que acá y acá. Ahora, el otro espiral que yo estoy haciendo acá es espiral logarítmico. Ese sí me va creciendo de menor a mayor. El otro espiral. Gracias.